¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 No estoy de derecho, y en su caso ¡Mato! ¡Mata al centro! ¡Arriba! ¡Bueno, para los mis! ¡Arriba! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aqu Digo casi siempre lo mismo, yo puedo atajar porque mis amigos defienden, entonces yo a mi me llegan las más fáciles y esto es un equipo y se me escapan puntos y tenemos que empezar a ganar, pero bueno, ellos también tienen un gran equipo, pero bueno, nosotros necesitamos los puntos, creo que sí, ellos son un gran equipo, nosotros también y nosotros no sirve ganar, estamos en una situación donde lo necesitamos sumar juntos, por eso no estamos conformes con el resultado. Seguir concentrados de la misma manera, humildes y fe, y entrenar como siempre para poder sacar un puerto puntito y quedarnos en la A que es nuestro objetivo.